He vivido en soledad, mucha gente redentor, soledad en mi interior He intentado aprender, aprender, disfrutar y aprendí a sobrevivir ¿Cuántas veces has querido ver el mundo y observar cómo pasa el tiempo y la vida a la fin? Yo busco un sitio donde pueda encantar Yo busco un sitio donde me pueda encontrar Es mi vida y es así, nada yo puedo cambiar, nada que yo pueda hacer Vivir y encontrar mi lugar, mi lugar, oh mi lugar, oh mi lugar Quieres que piense y mi mente no me deja pensar Quieres que oscente y mis ojos no me dejan mirar La oscuridad es mi lugar, oh mi lugar, oh mi lugar, oh mi lugar, oh mi lugar Quieres que piense y mi mente no me deja pensar Quieres que oscente y mis ojos no me dejan mirar La oscuridad es mi lugar, oh 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 mi lugar Donde pueda encajar Yo busco un sitio Donde me pueda encontrar